Una cualidad frecuente en los antiguos patriarcas bíblicos es su sorprendente longevidad. Según la Biblia, Adán vivió 930 años. Sec, tercer hijo de Adán y Eva, consiguió 912 años de vida. Matusalén vivió 969 años y su sobrino Noé consiguió los 950 años. Entonces, con todo esto, ¿cómo es posible que la vida humana se haya reducido en un 90%? A pesar del avance realizado en las áreas de la nutrición, la medicina y en las condiciones de vida. La causa de esto está vinculada a una leyenda mucho más antigua que la bíblica. La de los Anunnakis, los antiguos dioses sumerios, cuyos nombres están contenidos en una tablilla de arcilla que data del 2400 a.C. En el poema Enuma Elish, Enlil, dios de la atmósfera, y Enki, dios de las aguas, tienen la misión de ayudar a los dioses a sobrevivir al diluvio universal. Una vez superada esta amenaza, Enlil reconstruye el jardín del Edén, y Enki decide crear a los sirvientes de los dioses, los hombres, iniciando por el primero de ellos, hijo del mismo Enki, Adapa, quien recibe el don de la sabiduría, pero no el de la vida eterna. Enki es quien habla con el rey sumerio, Siusudra, y le ordena que construya un arca para salvarse del inminente diluvio. Por lo tanto, Siusudra, supuestamente es el personaje que inspiró al Noé bíblico, recibiendo como él un aviso divino sobre el gran diluvio universal, pero además el regalo de la inmortalidad una vez que el diluvio haya concluido. Muchos Anunnakis se opusieron al hecho de ayudar a Siusudra, o Noé, a sobrevivir al diluvio universal, a través de una nave espacial que estuvo en la órbita de la Tierra durante el gran diluvio. Desde antes de la gran inundación, fueron realizadas una serie de experimentos genéticos, que llevaron a la creación de algunos híbridos, por lo que es posible que Noé, o Siusudra, Matusalén, o el mismo Adán, fueran algunos de estos híbridos dotados de una longevidad sorprendente. En la lista real de los reyes sumerios, se mencionan reyes que gobernaron durante cientos o miles de años, los cuales después dieron origen a la actual humanidad al combinar genes homínidos con genes Anunnakis. El hecho de que la especie humana ya habitara la Tierra antes de la llegada de los Anunnakis, no nos impide plantear la teoría de que sus genes pueden haber sido manipulados por una raza de extraterrestres Anunnakis, para modificar sus características y comportamiento. Para finalizar, nosotros no estamos intentando introducir el concepto de que la humanidad fue creada por el deseo o el impulso de alguna entidad extraterrestre. Solo estamos diciendo que muy probablemente la humanidad original fue manipulada genéticamente para convertirnos en seres finitos y manejables.